Hola, mi nombre es Camila Díaz, soy alumna de la Facultad UADE, de la carrera Licenciatura en Turismo. Nos encontramos frente al mausoleo del Coronel Argentino Juan Isidro Quesada. Nació en el año 1802 y falleció en 1876. Pertenecía a una familia de guerreros de la Independencia, lo cual hizo que se uniera al ejército a muy temprana edad y participara de numerosas expediciones y batallas, como por ejemplo, acompañó a Urquiza en el levantamiento federal, participó en la batalla de Cepeda, entre otras. Hoy nos ubicamos en el cementerio de La Recoleta, en la última calle, sobre mi lado izquierdo. Como seguramente notaron, el cementerio posee una gran variedad de imitaciones que nos remotan a todos los estilos de historia del arte en pocas hectáreas, como puede ser este mausoleo. Es un mausoleo de catálogo, construido en hormigón armado. Se puede notar un historicismo y eclecticismo, que tiene elementos neoclásicos y renacentistas. Tiene una similitud a un templo clásico griego. Se puede ver una edificación arquitragada en su entrada. Tiene un peldaño en la puerta, que es un escalón, que en los templos griegos clásicos eran construidos sobre crepidomas, para acercarse a la divinidad. También tiene columnas simétricas de diseño dórico. Comienzan con un capitel, un fuste estriado, que los griegos lo utilizaban para causar contraste con la luz del sol. Y finalizan un zócalo sobre el suelo, que a diferencia de las columnas clásicas dóricas, estas no tenían una base. Finalizaban únicamente en el suelo. Hacen una alegoría a los hombres, es del periodo arcaico griego. Y continúan con el entablamiento. Que se puede notar que el entablamiento tiene un arquitrabe liso, y continúa con un friso con triglifos. Pero no posee metopas. Las metopas son los rectángulos que se ubican entre los triglifos, que son de relieves que cuentan historias mitológicas. Continúa con el frontón, que tiene un tímpano en el medio de triángulo escaleno, con follejos y una corona de laureles, que simboliza la gloria. A los costados el tejado es recto del Renacimiento, y por encima tiene la escultura de busto del coronel Quesada, que hace referencia al periodo romano. Porque presenta gran realismo. Porque los romanos buscaban representar la realidad tal y como era, no como les gustaría que fuera, como hacían los griegos, que buscaban la belleza idealizada. Bueno, en la religión romana, en la religión romana, las familias calcaban el rostro del fallecido y no pasaban a escultura. Por eso tiene gran realismo. Las paredes son simétricas, revestidas en un almohadillado corrido, y en su parte superior tiene relieves de guirnaldas decorativas. La puerta es de doble hoja, construida en hierro y bronce, y se puede ver que la parte superior es más estrecha que la parte inferior, porque tiene una perspectiva lineal hacia la escultura. Y como todo monumento no solamente tiene esculturas, sino tiene placas. En este caso posee ocho placas, que son de distintos diseños. Hacen contraste al monumento porque son ubicadas después de que este es construido. Se pueden ver placas Art Deco y placas Art Nouveau. Si querés nos acercamos así. Las muestro bien. La diferencia entre estos dos periodos es que el Art Deco se basaba en líneas rectas y formas geométricas. Y el Art Nouveau eran formas orgánicas, como puede notarse en la placa principal. También las dos placas, esta placa y la de la otra pared, son de bronce dorado, que no es muy común ver en el cementerio de la Recoleta, pero sí se puede ver en otros cementerios argentinos, como en el cementerio municipal de La Plata, en el cementerio de Salta, o en el cementerio de Catamarca. Y para finalizar, les voy a mostrar una imagen del Partenón de Atenas, que posee gran similitud. Es un templo dórico que tiene similitud las columnas, el arquitrabe, el entablamiento tiene también el arquitrabe liso y posee ausencia de metopas en su friso. Y actualmente, el Partenón fue reconstruido por los arquitectos Ictino y Calicratides y el escultor Fidia, que le reconstruyeron el frontón, le pusieron esculturas en la parte superior y relieves de metopas en los trilifos. Bueno, acá finaliza la presentación, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muy bien. En el primer trabajo práctico muestro la ubicación, un poco de la obra. En el segundo trabajo se basa en la arquitectura, en el frontón, en la columna. El tercer trabajo basé en la escultura, hice una comparación con distintos bustos de otras partes del mundo. y en el último hablé sobre las placas, las placas que se encuentran ubicadas y en la parte de atrás hice una comparación con otras placas del cementerio.